Buenas a todos gente, soy la Genizma, estoy aquí con mi amigo Scrax, ¿qué tal Scrax? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, vamos a explicar el tema de agregarse como amigos aquí en la red WinFeed, así que Nintendo hace unos días, el 20 de mayo, bloqueó el acceso a la conexión online al servidor de Nintendo, pero a través de WinFeed podemos conectarnos, a través de tutoriales aquí en el canal, y bueno, listo que funcionan desde... ¿Tú Scrax estás cargando de disco original o USB? De disco original. O sea, tú estás con el método de disco original, que es con la aplicación que se carga desde el Home View Channel, y yo lo estoy cargando desde el disco duro, que también tenéis el tutorial, pero bueno, en resumidas cuentas, entráis en el modo online, Scrax y yo no estamos agregados, no nos tenemos agregados como amigos, y vamos a pasarnos los códigos para agregarnos como hacíamos en... Como hemos hecho toda la vida cuando estábamos con los servidores de Nintendo, pero vamos a ver, accediendo a la WFC personalizada... Vale, amigos, lista de amigos, y bueno, como veis, pues bueno, no sé si les muestro todos, pero no tengo a Scrax agregado porque lo borré para hacer esto... Vale, dime tu código, Scrax... 20, 63... Vale, 20, 63... 83, 67... 83, 67... 48, 75... 48, 75... Y vale, te paso el mío... Para que me agregues tú también a mí... Que es 10, 34... 10, 34... 70, 62... 70, 62... 51, 98... 51, 98... 51, 98... Vale, los dos estamos conectados online en el Mario Kart, en la red Winfi... Y en principio... Si fuera lo habitual... Me has dicho que el tuyo era 20, 63, ¿verdad? Sí... Vale, pues como veis, me sale interrogante... Yo supongo que a ti también te saldré como interrogante, ¿no? Ahora mismo te digo... Como veis, a mí él me sale como interrogante... Y me sales como interrogante... Exacto... Sin embargo, los dos estamos conectados ahora mismo online en Mario Kart... En cuyo caso, ya sabéis que si estuviéramos los servidores de Nintendo... Haciendo esto y estando los dos conectados online... Automáticamente saltaría el mío en su pantalla... Y su mío en mi pantalla... Y nos veríamos conectados... Vale, entonces... Pata el otro día del clan de Ad... Me estuvo explicando y lo hicimos para agregarnos él y yo... Que para coincidir en la red Winfi... Para agregarnos... Tenemos que coincidir en un mundial... O en un continental... Ya sea en modo carrera o en modo batalla... Si no, no nos vamos a aparecer aquí... Es más... Si yo ahora me salgo de la conexión online del Mario Kart... Salte Scrap también... Y volvemos a entrar a la conexión online... Que también es una cosa que hacíamos antes... A veces cuando nos agregábamos y no nos veíamos conectados como amigos... Pues veréis que en principio tampoco nos va a aparecer Sumi... Y tampoco me va a aparecer Scrap como agregado... Vamos a ver accediendo al WFC... Vale... Amigos... Lista de amigos... Cuando te conectes... Dímelo... Espérate... Vale... Que se toma su tiempo todavía... Por eso... Para... Estoy conectado... Amigo... Interrogante... Interrogante... Y a mí me sales como interrogante también... Lo veis aquí... 2063... 2367... 2875... Interrogante... Vale... Bueno... Lo que vamos a hacer ahora es... Coincidir en un mundial o en un continental... Y diréis... Coño... Es que eso es muy complicado... Y... En parte... Si tenéis razón... Sobre todo si os metéis en mundial... Porque mundial es todo el mundo... En nuestro caso... Como Scrap... Es de... Es de España... Yo también soy de España... Nuestra opción más sencilla sería entrar en continental... Ya sea carreras o batalla... Porque... En principio... Nos va a tener que meter en una misma carrera... Una misma batalla... Eh... Vamos a intentar a ver si a través de mundial... Pero no carrera... Porque no lo hagáis a través de carrera... Porque va a ser muy complicado... En nuestro caso... A ver si a través de mundial... Batalla... Vale... A ver si nos mete... En el mismo mundial batalla... Por cierto... Os voy a dejar un link... En la descripción del vídeo... Donde podéis ver si estáis conectados... A la red Winfi... Y quién está conectado en la red Winfi... Si estáis en alguna sala jugando... Entonces bueno... Ahora vamos a entrar en mundial batalla... A ver si nos mete en la misma... Eh... Vale... Manual... Manual... 3... 2... 1... Buscando jugador... Y me pone con alguien... De momento veo a alguien ahí... No sé si serás tú... No... A mí... Buscando jugador... Estoy solo todavía... Vale... A mí me ha dejado ahí... En el mundo... Girando... Con un interrogante... Pero no sé... No sé... Voy a mirar el enlace este... De... De quién está online... A ver si nos ha metido en la misma sala... Eh... A ver dónde estoy yo... Y dónde estás tú... A ver... Con quién me saca... Bueno no... Me ha sacado en un player... O sea que no eres tú... Yo aún sigo buscando... Vale... Bueno... A ver si al final... Te meten en este mundial... Porque somos dos... O sea que... ¿Estás metido en algún mundial? Sí... Con Daniel... Pero... Va a empezar acá... Lo que es el mundial... Vale... No estoy en batalla ahora mismo... ¿Estás en batalla? Vale... Entonces no te has metido en mi sala... No... Vale... Bueno... Yo me voy a salir de mi mundial batalla... Tú júgala si quieres... Y... Probamos entonces... A ver si... Sí... Eso es... Yo me salgo... Bueno... ¿Tú es jugadores previstos? No... No creo que seas tú... No... Ya ha empezado aquí... Vale... Vale... Yo me salgo... Voy a mi lista de amigos... Y... Como podéis ver... Pues... Aún así... Aunque Scrack está jugando... Online en la red Winfy... Y yo también... Como veis... Me sigue saliendo... Interrogante... No estamos agregados... Así que bueno... Él estará jugando en su mundial batalla... Y no la ha unido al mío... Entonces voy a esperar a que termine... Y así como termines tú... Pues... Pues ya... Vamos a probar en... Batalla continental... O en carrera continental... Ya has terminado... Vale... Pues salte... Carrera versus... O batalla... ¿Ya estás para entrar? Sí, sí... Vale... Eh... Entonces a ver... Vamos a ver... Me voy a... Continental... Vale... Versus carrera... Vale... Estoy por coger moto... O sea... Coche... Para acostumbrarme ya... A no hacer el caballito... Vamos a coger la moto... Y derrape manual... Y derrape manual... A ver... Si ahora nos juntan la misma... Repito... Como os craques de España... Yo también... La mejor manera en la que os podéis agregar... Es... Eh... Jugando continental... Ahora estamos probando la carrera versus continental... Podríamos haber probado también batalla continental... Pero bueno... Y en principio nos tendría que unir... A mí fue como... Yo creo que estás ahí ya... Me parece... A mí me ha acabado de unir con una interrogante... Y a mí igual... Que vas a ser tú... Y yo ya ser en la tuya... Ya verás... Ahí estás crack... Vale... Pues como veis ahora... Vamos a jugar los dos... En... Continental... Ahí estamos los dos... Por cierto... Yo antes... He estado jugando un poco... Y he perdido la conexión varias veces... Y me han crujido puntos... Pero bueno... Ya da igual... Aquí... Aquí todo pasa es que... Hay jugadores muy buenos... Los otros días estuve jugando y... Buah... Sí... Hay gente con mucho nivel... También hay mucho cheto... Yo pensaba que se iba a controlar más... Pero es complicado... No... Y también... Siguen usando hack... Sí... Me he encontrado con uno... Sí... De AdPata... AdPata ya ha subido varios vídeos... Grabando algunos hackers... Y denunciándolos... Pero... Bueno... Estos paran... ¿Verdad? Eso al final... Al menos se puede jugar... Es que es complicado... Controlarlo todo esto... Controlarlo es complicado... Claro... Es que aquí fíjate... La costura del caballito... Macho... A ver... No voy a hacer el caballito... Pero es raro tío... O sea... Hostia... No voy a hacer el caballito... A ver... Voy a hacerlo todo el rato... Es el caballito... Pero... Porque Mario Karocho... No se va a poder hacer el caballito... Tampoco sé si Mario Karocho... Dicen que el derrape... La han corregido también... Que tampoco puede ser tan... Tan así... Pero... No sé... No... Y veo bien que hayan quitado la nube... Si... Hombre... A mi la nube... Era una putada... Evidentemente no te sale... Pero... Yo que sé... Tenía su gracia también... Al ir pasándose la de uno a otro... Pero había que fastidiaba bien... Si... Si... Había muchas veces que fastidiaba... Por lo tanto cuando salió segundo... Y luego fíjate... A mi... Ahora voy segundo... Y me salen... Tres champiñones... O sea... Eso por lo visto lo han corregido bastante... En el Mario Karocho también... Dicen que ya... El tema de los ítems... Y esos factores de suerte... O sea... Por ejemplo dicen que... Ir el último... Y quedar ya primero... Que antes era factible... No es tan sencillo... Mira... Uff... Bueno vamos a entrar... Para ver... Que se ha quedado... Y ahora ya veréis... Ahora gente... Como ahora sí salimos fuera... Ya... Seguramente... Veréis que ya sí que aparecemos... Agregados... Ahí va... Ha salido a la sala también... En la página web... Claro... Ah ya está... Salía a la sala ¿no? Claro... Si quieres le saco captura... Ah pues sí... Si sacarla y la pongo en el vídeo... Bueno mirad... Ahí le veis... Ahora sí le tengo ya agregado... Como amigo... Está jugando... Y a partir de ahora ya... No hay problema... Porque ya te aparecerá... Siempre que esté conectado... Pues como siempre... Pero tenéis que hacer este método... Para agregaros... Digo esto porque... Muchos de vosotros me estáis diciendo... Y es verdad que... Nos hemos agregado en Mario Kart... Pero que... No me veis nunca... Me veis siempre con la interrogante... Y se debe a esto... Así que... Si queréis agregarme... O queréis agregar a alguien en Mario Kart... Tenéis que hacer esto... Si me queréis agregar a mí... Lo más fácil es... Que me paséis vuestro Skype... Y hagamos este método... Porque si no... No vamos a poder nunca vernos... Y no vamos a poder jugar... O sea que... A ver si te aparezco... Yo también ascrack a ti... Ahora sí... Ahora aparece ahí... Ah claro... Ahora aparece ahí... Bueno pues nada gente... Pues ahora habéis visto el método... Así que bueno... Si tenéis alguna pregunta... Alguna cuestión... Por cierto... Respecto al error 60.000... Eh... Bueno... Ahora hay un vídeo explicando... Las tres soluciones que hay para evitar el error 60.000... Que es muy sencillo... Son tres soluciones... Pero... Muchos ya la conocéis... Bueno me estáis preguntando mucho por el error 60.000... Al conectar a la red Winfi... Pero bueno... Ya lo... Lo explicaré... Así que nada gente... Gracias por el vídeo... Gracias a Scrax... Por... Su colaboración... Con el vídeo también... Nos vamos a echar unas carreritas... Y... Nos vemos en próximos vídeos... Así que nada... Un fuerte abrazo... Cuidaros... Chao...